y aquí estamos chicos a punto de comenzar el directo de Left 4 Dead esperemos que los servidores con Movistar, servidores del grupo de Steam que están los míos y con Movistar no haya conflicto emitiendo y que no se nos traen porque si no jugaremos el local de 4 así que dicho esto en la descripción tenéis el canal de Alex Subaluciente Tecnología donde vamos a emitir en breve así que ahí os espero chicos en nada que suba esto como siempre digo y empecemos allí hasta ahorita